En el día de hoy, que es el acto de apertura de las actividades académicas, por iniciativa de nuestra carrera, hemos decidido llevar adelante un proyecto de promoción de la salud sobre prevención del dengue y la actividad que hoy nos está convocando tiene que ver con una muestra interactiva en donde, con producciones y contenidos en relación a la prevención del dengue, lo que vamos a hacer es generar un espacio de interacción entre los estudiantes, docentes y público en general que hoy concurran al acto para poder visibilizar qué es lo que está pasando con la situación del dengue en la provincia. Entendemos como carrera que es importante que tomemos una postura y así lo hemos decidido, entonces hemos generado este proyecto que lo que va a permitir es articular esfuerzos, aunar las voluntades entre nuestra carrera, las instituciones, la facultad, la UNCE y otros actores sociales como el Ministerio de Salud. Entonces llevamos a cabo esta acción que hoy está empezada con una serie de micros radiales y entrevistas y hoy en esta muestra interactiva permitir acercar información segura y certera en relación a la prevención del dengue. En este caso hemos tomado el dengue, que sabemos que epidemiológicamente tenemos una epidemia dentro de la provincia y bueno, estamos trabajando intersectorialmente con el Ministerio de Salud. A través de los ciclos radiales se están invitando diferentes actores sociales, tanto intra-universitarios, o sea, dentro de nuestra carrera, las cátedras de epidemiología, la cátedra de saneamiento ambiental, también de la facultad de forestales, la entomóloga van a hablar sobre las características del vector. Entonces así vamos sumando actores sociales para de este modo trabajar en el objetivo fundamental que es lograr la salud integral en la comunidad.